Stream, noticias. Vanessa Hudgens ayudó a Selena Gomez a evitar a Justin Bieber en una reunión. La actriz Vanessa Hudgens confesó que ayudó a Selena Gomez a evitar encontrarse con el cantante de pop Justin Bieber, esto durante una gala en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Ella es una de mis mejores amigas y una siempre quiere cuidar la espalda de sus mejores amigas. Así que eso es lo que hice, comentó en el programa What's What Happens Live. Sin embargo, después de la reunión, Selena y Justin se toparon en la fiesta que ofreció Rihanna en un local llamado Happy Down, igualmente en Nueva York. Algunos medios del lugar afirmaron que los cantantes hablaron poco tiempo. Durante la fiesta, los paparazzi se le aventaron a Justin Bieber, entonces el cantante aprovechó para gritar a todos que Selena lució hermosa esa noche. ¡Anoche! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!